Bueno, acorde a lo que merece Esteban Ferre, yo muy feliz por él, por los recortadores, por la organización, creo que ha sido una muy digna final, por los ganaderos, por el juego que andan los toros, el espectáculo, la gente como ha reaccionado a esta final, y bueno, yo creo que un digno ganador, yo de recortes, me vais a permitir, no entiendo mucho, pero me han emocionado casi todos, por no decirte todos, y bueno, pues espero que este sea el comienzo de una andadura, que recorreremos juntos con la Fundación Toro de Lidia, con la que siempre trabajamos de manera maravillosa, y espero que en el futuro, no muy lejano, repitamos cuanto antes mejor. Yo creo que sí, yo creo que a lo largo de todo el año, bueno, todos los convenios que hemos hecho con la Fundación, las novilladas picadas en la Comunidad de Madrid, las corriadas de toros en la Copa Chenel, y este trofeo Esteban Ferre, han sido un reflejo de que hay que hacer las cosas con otro modelo de gestión, que es un modelo que creo que ha venido para instaurarse y cambiar algunos sistemas establecidos en el mundo del toro, y porque esto lo removemos desde los cimientos o los cimientos empiezan a quebrarse y se vendrán abajo.